¿La decadencia de Pokémon Brick Bronze ha comenzado? ¿Y quiénes son los culpables? ¿Qué tal mis chickens? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero compartir toda la información sobre el estado de todos los juegos de Pokémon Brick Bronze y los motivos sobre el inicio de la decadencia de este juego. Así que les recomiendo mirar el vídeo hasta el final porque hablaremos de Shining Silver, Bronze Forever, Roran Adventure y muchos más juegos. Me lamenta mucho compartirles esa noticia, yo creo que han estado subiendo contenidos de Pokémon Brick Bronze por más de un año, pero lamentablemente, sin previo aviso, algunas de las copias de Pokémon Brick Bronze dejaron de subir más un juego, lo descontinuaron y los motivos que dan son varios, pero como muchos ya saben, principalmente lo que detonó toda esta bomba fue el nuevo sistema de seguridad de Roblox para detectar y eliminar automáticamente los aspectos del juego original de Pokémon Brick Bronze. Ahora, se estarán preguntando, ¿qué significa que descontinúen un juego? Cuando los desarrolladores toman esta difícil decisión, significa que dejarán de actualizar el juego, es decir, que no volverán a tener un nuevo link y estos son eliminados de manera permanente o vendidos por otro juego, y eso pasa con la data. ¿Y cuáles son estos juegos descontinuados? El primero de ellos fue Project Bronze Victors, una copia de Pokémon Brick Bronze que traje al canal en directo. Este juego prometía muy buenas actualizaciones, como la zona de Regidrago, los portales Dynamax y Gigamax, pero decidieron abandonar este proyecto para enfocarse en otro nuevo llamado Grand Opsi and Reforged, el cual estoy seguro de que muchos de ustedes ya lo conocen, pero hasta ahora este juego no tiene no link. Bronze Odyssey Este juego llevaba pasando muchos momentos muy difíciles porque hace un par de meses hubo el tan famoso Data Whip, es decir, que resetearon la data de todos los jugadores con el fin de eliminar varios bugs del juego. Este fue el último comunicado de Bronze Odyssey. Desde hace un tiempo, el equipo y yo nos hemos sentido desmotivados. Bronze Odyssey fue un gran paso en nuestro viaje y nos mostró que podíamos llegar a una parte. Sin embargo, muchas de las cosas que sucedieron en la historia de Bronze Odyssey han impactado la forma en que progresó el servidor. La comunidad fue increíble y les agradecemos por ser parte de este proyecto. Al final, la comunidad comenzó a volverse más tóxica y en general las cosas se salieron de control. Bronze Odyssey fue una experiencia divertida para todos nosotros, pero lamentablemente las cosas buenas llegan a su fin. Si alguno de ustedes tiene curiosidad sobre sus datos, estos se almacenarán en un lugar seguro. Esto es en el caso de que alguna vez nos sintamos motivados por volver a trabajar en este proyecto. Sentimos que esto era lo mejor que podíamos hacer porque no queremos que su dinero se desperdicie. Esto significa que sus datos están seguros y vinculados a la marca Bronze Odyssey, no a Bronze Studios. Lamentablemente, por este motivo, muchos de los jugadores decidieron migrar a otro juego que sí tenía la data de Bronze Odyssey. Y este era Project Nebula, que también ilusionó a la comunidad cuando le regresaron la data a todos los jugadores antiguos de Bronze Odyssey y además agregaron nuevas zonas nunca antes vistas en Pokémon Brick Bronze. Sin embargo, este proyecto fue abandonado a las pocas semanas y solamente dejaron el link de un juego que se queda cargando de manera infinita. Lo cual demuestra una acción poco honesta, ya que nunca anunciaron nueva información respecto al juego y nunca anunciaron que van a dejar el juego. Bronze Legends y Bronze Legends Return. Ambos juegos son de diferentes desarrolladores, pero tienen actualizaciones muy parecidas como la actualización de descontinuar su propio juego. Estos dos juegos dieron más noticias al respecto y parece que así seguirán como proyectos abandonados, sin nuevos anuncios y sin nuevo link. Project Shining Silver. Si, me lamenta mucho decirles esto, porque este juego de verdad que nos dio mucho a todos y también leí mucho de mi tiempo, pero lamentablemente les debo decir que este juego está oficialmente descontinuado de manera permanente. Ojalá hubiera sido temporal, pero el creador llamado Hone junto a su equipo hicieron de las peores administraciones, tomaron las peores decisiones para que el juego no continuara, les preocupó mucho más sus intereses personales y su imagen, hasta el punto de que no les importó engañar a la gente con tal de tener reconocimiento y relevancia en la comunidad. Como creador de contenido de Pokémon BrickBronze, di mucho de mi tiempo en este juego. Hone prometió recompensar con Robux los videos que hiciéramos sobre Shining Silver, hasta que era un concurso para creadores de contenido y resultó ser todo falso. Con mi parte, no he recibido tampoco ningún solo Robux de Hone y tampoco han anunciado a los ganadores del supuesto concurso que tenía como premio 1500 Robux al primer puesto. Aparte, cuando lo pregunté, nunca respondieron, solamente respondió un moderador y me dio esta respuesta. Dudo que la competencia siga en curso, pero sí es muy injusto, la verdad. No soy alguien que pueda hablar por los demás, pero lamentamos mucho todo su otro trabajo reducido a cenizas. Cuando lo leí me quedé totalmente impactado porque ver la tan baja seriedad que tiene esto, además de que Hone no asume la responsabilidad, ni mucho menos da unas disculpas de todo esto, y además que el mismo Hone tuvo problemas con su propio equipo de Shining Silver y tuvieron todo un drama con Perka, con Bootless y mucha más gente, hasta el punto de que armaron muchas cosas, mucho drama para que dijeran que el juego no va a continuar mucho más y continuará en otro juego, el cual no lo voy a mencionar porque este sujeto en verdad me parece muy poco serio y confiable para lidiar con un equipo de trabajo y eventos en los que ni cumple con mencionar a los ganadores o hacerse responsable de dar los premios. En conclusión, todo esto que les digo no es para quejarme o mandarle hate a Shining Silver, los Robux que me deben es lo de menos, la verdad, no me importa mucho eso, porque el juego en sí me encantaba, y es una cosa muy diferente criticar al juego y otra criticar a su administración, pero lamentablemente a Shining Silver le tocó la peor administración de todas. Les comento este caso porque puede que patrones similares también ocurran o se repitan en otras copias de Pokémon Brick Ronse y al final terminan siendo descontinuadas o abandonadas para siempre. Roryan Adventure A este juego le podría dar un video completo, pero en resumidas cuentas, Roryan Adventure terminó decepcionando a más de la mitad de su público. Fui uno de los primeros en entrar al juego y en hacer directo cuando recién salió, y la verdad es que no fue todo lo que prometieron. En anteriores filtraciones nos dejaron muy sorprendidos e ilusionados porque todo parecía indicar que este juego sería el mejor de todo Pokémon Brick Ronse, incluso iba a superar a Bronze Forever, sin embargo, fue más de lo mismo, hasta robaron mapas de otros juegos, pero eso lo podría explicar más a profundidad en otro video. Si les gustaría que haga un último video hablando sobre este juego, comentenlo aquí abajo en la caja de comentarios. Bronze Forever Y no, este juego no lo han eliminado ni lo han abandonado, por suerte. Sigue todavía luchando para encontrar un nuevo método sin que lo eliminen de Roblox. De hecho, el principal developer, Faithful, ha estado pasando varios links del juego para descubrir qué aspectos del juego original de Pokémon Brick Ronse, Roblox lo está utilizando para eliminar a los pocos minutos. Así que, alguno de estos juegos te manda a un mapa como estos. Y como observan, este es uno de los mapas y esto no tiene nada de sentido, es como si fuera el universo de la locura, porque todo está totalmente combinado, ni siquiera se puede caminar libremente por acá, hay límites hasta donde podemos avanzar. Y aquí nos encontramos en el segundo mapa, como ven, este no tiene sentido, aquí vemos el puzzle del segundo gimnasio y aquí al otro lado el puzzle del primer gimnasio. Como ven, todo está de cabeza en este mapa y tan solo este es el segundo de muchos, porque si les mostrara todos los que hay en verdad, no acabaría el vídeo nunca. Y como sé que has llegado hasta esta parte del vídeo, te voy a regalar el link del juego de Bronze Forever para que puedas entrar directamente. Y como ven, estoy ahora mismo en Bronze Forever. Ver, acá tengo mi Ditto 6x31 que lo conseguí gracias al código que les compartí en el anterior vídeo. También les compartí un código para que obtengan un Pokémon ilegal. El link del juego de Bronze Forever lo estaré dejando en mi cuenta de Twitter, así que si no me siguen aún, síganme y de esa manera obtendrán el nuevo link del juego sin que nadie más lo sepa, porque si lo pongo en la descripción de este canal, puede que corra peligro el link. Así que voy a estar compartiéndolo por ahí y también voy a estar compartiéndolo por mi Discord. Bueno chickens, eso sería toda la información que les puedo brindar hasta el momento. En conclusión, los principales responsables del inicio de la decadencia de Pokémon Brick Bronze son Bronze Victors, Bronze Legends, Bronze Odyssey, Project Nebula y Shining Silver, que ahora mismo están descansando al lado de Papi Dios Divino Zeus. Todavía hay esperanza de que Pokémon Brick Bronze continúe, pero eso dependerá también de los desarrolladores y también de los jugadores que estén todavía apoyando a estos juegos. Y bueno, eso sería todo, nos vemos en un próximo video o directo. Adiós. 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 Adiós.